Aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana custodian las vías de Antioquia, Chocó y el sur de Córdoba durante este puente festivo. Complementando la vigilancia en tierra, la FA que realiza sobrevuelos con los equipos Caravan C-208 y helicópteros Black Hawk AH que permiten diversas operaciones de reconocimiento y también de rescate. Estas misiones se hacen de día y de noche, realizando monitoreo en tiempo real, contribuyendo hacia la seguridad de los viajeros en el Puente de Reyes.